Hola mis amados suscriptores, les traigo toda una colección de cuatro preciosos chales que tienen que ver para poder seleccionar. La verdad hay cosas muy bonitas como este, es un clásico, está impresionante, tiene un trabajo hermoso, pero a muchos de nosotras nos encantan los retos. Y uno, miren aquí está el gráfico, los hilos, bueno el hilo tiene que ser algo así como del grueso de la lana de un bebé, o sea algo mediano pero frágil. Y bueno aquí este chal se ha hecho muchas veces, aquí la clave está en el hilo, si toman un hilo muy delgado queda muy chiquito, si toman un hilo muy grueso, entonces queda muy grande, aparatosamente grande, entonces hay que seleccionar un hilo, un hilo del 6 queda precioso, este un hilo del 5 queda bien, pero no vayan con un brisa porque no funciona, lo mismo en este caso, no brisa, tienen que ser más delgados que eso, miren que precioso está este, claro, este gráfico se aplica en muchas cosas, incluso he visto vestidos haciendo esto, o colchas, en fin, muchas cosas se pueden hacer, pero este es el gráfico para y el patrón para este chal, miren lleva una flor, les he dejado varias flores en el canal, chequen donde pueden encontrar, pero les voy a subir más por supuesto, este chal es hermoso, aquí si pueden hacer uso de un brisa, que son calientitos, o una lana de bebé, queda precioso, es muy fácil hacerlo, no tiene mucho trabajo, anímense a hacerlo, se ve divino con las flores, muchos saludos, muchas gracias, ánimo, vamos a seguir adelante, hasta luego.